¿Con quién nos vamos primero? A ver, habíamos... Elvira. Nos llamó Elvira, ajá. Elvira Muñoz, ella es de la colonia Talpita, tiene sesenta y cuatro años, ella mide unos cincuenta y cinco y pesa ochenta y ocho kilos. Así es, Elvira, tu índice de masa corporal es de treinta y seis, ¿Eso qué quiere decir? Bueno, dijimos que un rango entre dieciocho y veinticinco es normal, veinticinco a treinta sobrepeso, pero arriba de treinta sí se considera obesidad. Elvira nos preguntaba, ¿Cómo puedo bajar de peso? Bueno, es importante empezarlo a hacer poco a poco. Muchas mujeres ya ahorita dijeron, ya ahora sí, hasta aquí de rosca, hasta aquí de tamales, hasta aquí de pozole, y a veces quieren dejar de comer de la noche a la mañana, y lo único que van a ocasionar es que esto sea más perjudicial. Entonces, tienes que llevar asesoría profesional, ¿Sí? Empezar a tomar mejores hábitos de alimentación y un poco de ejercicio es lo que mejor va a funcionar. Activar tu cuerpo. Claro. Miren, caminata a diario, cuarenta minutos. Treinta minutos, si tú quieres, treinta. Claro, una pérdida. Cinco días a la semana, ni siquiera te pedimos siete, cinco, cinco días a la semana. Así es. Hoy no pude porque tuve una reunión, esto y el otro, y ando desvelada. Ok, tienes otros cinco días. Así es. Son cinco dentro de siete días. Así es. No hay pretexto. Y tratar de no descansar más de dos días seguidos. ¿Verdad? Ajá, porque luego de repente a veces son cuatro días seguidos y luego otros tres no, entonces tratar de hacerlo de manera intermitente, nos va a funcionar mucho mejor. Bien, nos vamos con Rosa Campos. Rosy, nos habló, bueno, tu índice de masa corporal es de veintidós punto uno, lo cual quiere decir que estás en un rango muy bueno de peso. ¿Cómo puedes saber? Nos preguntaba la masa muscular. No, lo que estoy dando es el índice de masa corporal. Cuando alguien quiere un estudio más específico de cuál es tu porcentaje de grasa, de músculo, se toma por bioimpedancia, con aparatos, exactamente, ya descalza, con la menor cantidad de ropa posible, es una forma de calcular tu peso, o nosotros también tomamos lo que son pliegues cutáneos, que son en brazo, en abdomen, entonces por medio de esto se puede calcular. Eso me hicieron. Su peso, su peso es de cincuenta y ocho y ella mide uno sesenta y dos. Sí, tiene un peso saludable. Su rango de masa corporal está en veintidós, el índice de masa corporal. Está bien, ¿no? Sería de veintidós, está dentro del rango saludable, dijimos de dieciocho a veinticinco, entonces estás muy bien Rosy, felicidades. Ay, pero hay que seguir, ahora sí que manteniendo ese peso saludable. ¿Verdad? Alejandra García dice que pesa sesenta kilos, que mide uno sesenta, y su edad es treinta y nueve. Ale, muchas gracias también por contactarte. Claro. Ale, también estás en un índice de masa corporal saludable, tienes un veintitrés punto cuatro de índice de masa corporal, ¿sí? Tu peso saludable recomendado, bueno, estás también en el en el promedio, puedes irte el promedio cincuenta y ocho, a lo mejor esos dos kilitos que pudiéramos proponernos bajar, si es que tú lo deseas, como tú te sientas, pero aún así. Buenísimo. Estás en un rango saludable. Buenísimo. Bien, tenemos más llamadas, ya les dijimos, Elvira, Alejandra, a Rosa Campos, ya le dijimos, a ver, Estela Susana, ella tiene cincuenta y seis años, a Estelita también, no, Estelita no está pidiendo su peso corporal. Ajá. Ella nos mandó los saludos hace un momento, muchas gracias, Estelita. Paz González dice, mido, ella tiene cincuenta y tres años, ella mide unos sesenta y pesa sesenta y nueve. Ella comenta que su talla es treinta y cuatro, ella mide unos sesenta y pesa sesenta y nueve kilos. Hay que ver la edad aquí, ella tiene la edad de cincuenta y tres años, cada una nos está diciendo también la edad, es importante porque de acuerdo al rango de edad, también se saca lo que es la masa corporal. Claro, su índice de masa corporal sería casi de veintisiete, o sea, si estamos hablando de un sobrepeso, igual, como decimos, pocos cambios, pequeñitos cambios, nos pueden llevar a mejores resultados. Algo que quisiera también decirles, Moni, que es importante, es cuánto hay que perder de peso. Muchas personas quieren bajar todo lo que subieron en Navidad en una semana, entonces también así como lo subes lento, hay que bajar lento. El rango de peso permitido es de medio kilo a un kilo por semana, ¿Sí? Lo que se debe de bajar. Claro. Entonces, no se fuercen a más, no fuercen a su cuerpo, porque también después la piel lo resiente. Claro, sí, se hace muy horrible. Muy flácida. Aguas. Exacto. Y por eso es de ahí el tomar mucha agua y por eso de ahí hacer algo de ejercicio durante la semana para que también se vaya estabilizando tu cuerpo. Claro. En el nuevo cuerpo que vas a tener. Así es. Y está padrísimo, ¿No? O sea, fíjense, chicas, a medio kilo, lo dijo. Medio kilo. Ay, que ¿Por qué no más medio kilo? Está buenísimo. Claro. Que ¿Por qué no más cuatrocientos gramos? Está buenísimo. Es algo que ya no vas a subir tan fácilmente. Exacto. Porque es algo seguro. Y entre más te tardes en bajar, más conciencia tomas también de alguna forma. Exactamente. Después tu cuerpo se acostumbra, se habitúa, entonces ya no lo ves como dieta, ya lo ves como tu estilo de vida todos los días. Claro, claro, porque luego vas en esas dietas que bajan de un de repente de porón, pimpón. Exacto, esos ocho. Y después quieren volver a lo que comían antes. Aguas. Claro. Esas son el tojito de vez en cuando. Y luego viene el rebote, ¿Verdad? Oye, de vez en cuando, no de vez en diario. Sí, sí, claro. No pasa nada, nos comimos nuestra rosca bien, a gusto, rico, pero no, este, no pasa más. No pasa más. Malú, ella tiene treinta y ocho años, ella pesa ciento veintisiete kilos y mide uno setenta. Aunque estás alta, Malú, bueno, tu peso. Vamos a ver qué sucede también. Saludable, pues, sería alrededor de sesenta y seis kilos, setenta y cinco, así cuando mucho, Malú, entonces, sí es importante que tomes cartas sobre el asunto, que tengamos un poquito de cambios en tu estilo de vida, no, no sé cómo anden tus hábitos de alimentación, pero sí se puede, sí se puede bajar de peso. Claro que se puede. Claro. Hay que ver cómo está su actividad en el día. Claro, claro. El origen emocional también, la lo emocional tiene mucho que ver en la obesidad. El origen emocional es que las mujeres en muchas ocasiones se protegen, ¿sí? Creas una barrera o la ansiedad, el estrés, te lleva a estar comiendo sin estarte fijando lo que estás consumiendo, es como para llenar un vacío. Y hay una negación de lo que comiste. Claro. No te diste cuenta. Así es, no eres consciente. Luego se dice, oye, pero es que ya se acabó esto. No, yo no fui. Ajá. No, hay una negación total. Claro, y lo que más se antoja ahorita en este tiempo son cosas dulces, este, con más densidad de energía, o sea, con más calorías. ¿Lo pide el cuerpo? Claro, definitivamente. ¿Lo pide el cuerpo por el frío? El cuerpo. ¿Sí? ¿O es el pretexto perfecto? También es el pretexto de repente, pero sí el cuerpo pide un poco más de energía, ¿sí? Si no estás, este, consumiéndola adecuadamente, porque por lo general no se te antojan cosas tan frescas que son más bajas en calorías. ¿Pide más energía, aunque quizá no haya tanta actividad en el día? No, no. Porque por lo general estabas en cama viendo películas. Claro, claro. Entonces. No, 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 es eso, es simplemente que el frío, pues, te lleva como a que se te antojen cosas más calientitas, y yo les decía. Acompañadas. Un panecito. Claro, muchas veces esas bebidas calientitas son también altamente calóricas. No, bueno. ¿Por qué? Porque es el chocolate, el atolito, ¿sí? Les decía el otro día, les comentaba que como ahorita no se nos antoja mucho el agua natural, porque es fresca, podemos optar por tés, tés naturales, de limón, este, infusiones de frutas, de repente ya te venden también así las frutas secas, y unos tés deliciosos, el té verde, que es antioxidante. O de mora. Así es. Manzana canela. Y se siente, para que tu cuerpo se esté hidratando, porque con el frío se reseca la piel también, precisamente. Un té chai también, ay, qué rico. Nada más el chai, si tiene más calorías. Chau. 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 Chau.